Las crisis nos obligan a movernos, las despedidas nos obligan a conocer nuevas personas y así se va haciendo la vida. Es que cada momento presente es completamente nuevo y en lo nuevo digo nuevo de que mi cabeza no puede imaginarlo, mi cabeza no puede imaginar el futuro, la realidad me excede. Entonces lo único que puedo hacer con la realidad es descubrirla, es ver de qué se trata. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanna y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Para mí es un placer el día de hoy presentarles a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y créanme que este es un hombre que está bien perturbado con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda una región a través de su poesía. Su nombre es Nicolás Andrioli. Nicolás Andrioli, se puede decir que es un escritor, un poeta, para él es un poco difícil definirse a sí mismo, ¿no es así, Nicolás? Nicolás, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Para nosotros es un placer tenerte aquí. El episodio de hoy va a estar bien interesante porque vamos a estar hablando un poco de cómo podemos sanarnos a nosotros mismos, sanar el corazón, sanar nuestro pensamiento a través de la poesía. Bienvenido, Nicolás. Un placer tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando. Muchas gracias y un gusto que me des la bienvenida. Un gusto que empecemos a conocernos, que sigamos conociéndonos y que todos empecemos a abrir las puertas a nuevas ideas, que nuestra mente se expanda. Tú sabes que a mí me pareció muy interesante cuando te invitamos al programa porque realmente no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a un poeta, a un escritor en nuestro programa. Y realmente cuando estuve viendo todo lo que tú tienes en tus redes y de la manera en que tú estás ayudando a toda tu comunidad a través de tus posts a descubrirse a ellos mismos, ¿no? Así como nosotros hablábamos antes un poco, antes de empezar el programa, a descubrirse a sí mismo, ¿no? A cada persona. Cuéntanos algo, Nicolás. ¿Quién es Nicolás Andrioli y cómo tú desarrollas esa pasión por la poesía? ¿Y cómo la combinas con el desarrollo personal? Vale, mirá. Esto va bien mezclado todo lo que preguntaste porque ¿Quién es Nicolás Andrioli? Lo descubro escribiendo. Quizá el arte sea una herramienta para plasmar ese mundo desconocido que llevamos en el interior, esa mezcla de sentimientos y ese mundo abstracto que son las ideas, que las podemos materializar, las podemos construir en algo. Y eso también es la poesía que nos deja vernos por dentro y quizá eso sea cooperar, desnudarnos en realidad, vernos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con lo que somos, aceptarnos la luz y la oscuridad. Y quizá en ese descubrimiento cuando otro puede leerse y lee a alguien sincero, cuando puede mirarse en los ojos de otra persona, también está obligado a descubrirse. Porque los límites que ponemos son mentales, che. Esto de el otro es un otro. ¿Y dónde termina? ¿Dónde terminamos nosotros? Para darnos cuenta que el otro es el otro. Y al otro, ¿no lo veo yo? ¿Dónde está el otro? Entonces estamos muy mezclados. Y creo que una herramienta que utilicé para descubrirme, para descubrir quién es Nicolás Andrioli, y que Nicolás Andrioli va mucho más allá de un nombre, va mucho más allá de una persona, va mucho más allá de un humano. Si seguimos indagando, vamos a terminar en la vida. Y en la vida podemos llamarla Dios, Universo, podemos llamarla No Entiendo Un Carajo. Está bien. No, me pareció súper interesante, Nicolás, porque definitivamente tus libros, tú tienes dos libros, el libro se llama Hagamos el Amor y Pedí un Deseo. Son dos libros que son totalmente diferentes. El libro de Hagamos el Amor es un libro que, como tú lo describes, es un libro que está lleno de poemas, que invitas a las personas a saltar los miedos, a saltar de la rutina y abrazar la vida. De esa manera que tú describes tus libros. Y hablas de poemas de vuelos, de vuelos y de caídas. Qué interesante. Bueno, no solamente de vuelos solamente, sino igual, de vuelos, de caídas. Hablas de poemas de igualdad, de libertad, poemas para llenar de fantasías la realidad. Y tú le dices a tu audiencia que tengan cuidado porque se van a perder, se van a asustar, se van a tropezar y se van a encontrar. ¿Ok? ¿Cómo nació ese libro, Nicolás? Mirá, lo que vos dijiste es justo como nació. Porque ese libro nació en mis procesos. Nació desde la etapa de la adolescencia, en donde uno va generando una personalidad. Donde el mundo te invita, hasta te obliga a tener que ser alguien para sobrevivir en este mundo. Ya lo dijeron las teorías científicas, la supervivencia. Hay que ser más fuerte que el otro para sobrevivir en esta tierra. Entonces, una de las formas de ser más fuerte que el otro es acentuando nuestra personalidad. Yo generé una personalidad, pero una personalidad que no era yo completo, no tenía que ver totalmente conmigo. Te estabas descubriendo en ese momento. Sí, en realidad, todo el tiempo me estoy descubriendo. Pero en ese momento, cuando uno tiene el ego tan fuerte y una personalidad tan marcada, la misma personalidad impide que nos descubramos. Porque si nos descubrimos, esa personalidad se muere. Entonces, ese ego necesita que sigamos teniendo la misma forma. Que nos moldiemos, que nos transformemos un poquito dentro de los límites que propone ese ego para seguir siendo quien soy, porque yo tengo que ser esto. Y ese libro expresa estos momentos de ruptura. Expresa esto de abrir la mente. Y es gracias al amor, a descubrirme en otra persona, a ver que en realidad no necesitaba nada de eso para ser feliz. Que podía llenarme simplemente jugando con otra persona. Siendo yo, y así empecé a tocar el alma, y así empecé a darme cuenta y a valorar también cada caída, cada despedida que nos lleva hacia otro lugar. Porque las crisis a veces no son más que golpes de suerte. Que te ayudan a cambiar, que te ayudan a reflexionar, que te dan una oportunidad de crecer, una oportunidad de descubrirte a ti mismo, ¿no? Sí, y mirá, esto puede ser lamentablemente, pero también a la vez afortunadamente, en esta dicotomía que vivimos, las crisis nos obligan a movernos. Las despedidas nos obligan a conocer nuevas personas. Y así se va haciendo la vida. Es que cada momento presente es completamente nuevo. Y en lo nuevo digo, nuevo de que mi cabeza no puede imaginarlo. Mi cabeza no puede imaginar el futuro. La realidad me excede. Entonces lo único que puedo hacer con la realidad es descubrirla. Es ver de qué se trata. Y quizá dentro de la realidad esté lo malo, esté lo bueno. Y ahí uno va decidiendo qué tocar. ¿Y qué etiquetas le vamos poniendo a nosotros a cada una de estas experiencias que nos da la vida? Sí, aceptándolas. Viviendo. Porque, como dijimos recién, no queda otra. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya pasó? No lo podemos cambiar, pero sí me vi y veo mucha gente que se puede pasar años quejándose por una acción. Y si lo hubiera hecho distinto y se hubiera hecho otra. Y sí. ¿Qué hubiese pasado sí? ¿Qué hubiese pasado sí? Y realmente se ahogan en ese mundo del qué hubiese pasado sí. Y no avanzan, ¿no? Y claro, y todas las oportunidades, ¿dónde están si no es ahora? Así es. Si no es ahora. Pero cuéntame algo, Nicolás. ¿Qué fue ese evento quizás en tu vida que te llevó a descubrir todo esto? Y a descubrir que a través del poema tú podías ayudar a las personas a encontrar ese camino. Que podías ayudar a las personas a que independientemente de todas esas caídas, ellos podían emprender el vuelo de nuevo. Mirá, en mi adolescencia tenía esta personalidad, como te conté recién, bien marcada. Una personalidad de... Algunos se peleaban, otros tenían más fuerza. Yo quizá era bastante manipulador y usaba esa manipulación con las mujeres, porque quien estaba con muchas chicas... Ah, era un con Juan. Claro, valía más y toda esa estupidez. Hasta que un día conocí a una chica que no me dio ni pelota. Y en la simpleza de mirarnos, de jugar en un recreo, me enamoré. Me enamoré demasiado. Y en ese amor sentí la necesidad de expresarlo. De expresarlo de verdad, porque no salía de donde salía todo lo otro. No salía de mi mente. No era un lugar al que yo estaba habituado. Salía desde mi alma. Entonces, usé las palabras para expresar eso y empecé a usarlo cotidianamente. Una vez escribí algo para una abuela que ya había fallecido en ese momento. Y un chico que vive en Italia lo leyó y me dijo, che, mirá, esto se lo acabo de pasar a mi familia, le hizo muy bien a mi mamá. Y en ese momento me di cuenta de que cuando uno es sincero, cuando uno se desnuda, el otro logra verse a sí mismo. Porque en realidad no somos tan distintos. Porque somos parte del mismo misterio. Y eso fue lo que me alentó. La necesidad de descubrirme. Y en ese descubrimiento me di cuenta que podía abrazar e incentivar al otro. Y no sé si hay mucha gente que lo sueña, pero yo cuando era chiquito soñaba con cambiar el mundo. O qué decir, con vivir en un mundo más bello, armónico. En algún momento lo dejé de soñar porque esas eran ideas de chico, vamos. Cambiar el mundo, qué pelotudes estamos hablando. Pero ahora me doy cuenta de que es una obligación. Y es un derecho que todos tenemos a vivir una vida en armonía y en paz. Pero esa vida en armonía y en paz inevitablemente empieza por uno mismo. Por uno mismo. Porque el orden primero hay que ponerlo en nuestras cabezas. Hay que darnos cuenta de que somos los que pensamos y no lo que pensamos. Que hay vida más allá de nuestros pensamientos. Que podemos vernos desde otros lugares. Que podemos expandirnos. Que podemos entendernos nosotros a nosotros mismos. Y cuidarnos. Porque muchas veces y mucha gente se queja de que hay un otro que nos lastima. Y sí, claro. El mundo está lleno de gente. Y hay mucha gente que está dolida. Y hay mucha gente que es bastante jodida. Que en verdad no sé si disfruta de lastimar a otro. O carece de la empatía para ver que lastima a otro. Tú sabes que hay un dicho que dice que una persona herida es una persona que hace daño. Entonces mucho de ese dolor que esas personas causan viene de su propio dolor. Sin duda. Y también estoy seguro de que hay mucha gente herida que tiene muchos cojones. Muchos ovarios. Y usa esa misma herida para aprender. Y ahí está la clave, ¿no? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Vamos lastimando a otros? ¿O usamos ese dolor para hacernos mejor? Para aprender del error. Para crecer. Así es. Pero bueno, vivimos en una sociedad en donde se alienta y alimenta el castigo. En donde necesitamos culpar al otro para no hacernos responsables nosotros de lo que está pasando. Y yo hablo de muchos corazones rotos. Y cuando hablo de esos corazones rotos también hablo de la necesidad de verse uno mismo. De arreglarlo a uno mismo. Y sí mandar a la mierda a las personas que nos hacen mierda. Pero eso no significa lastimar al otro. Sino significa poner límites. Porque tampoco le estamos haciendo bien a alguien si seguimos perdonando que nos lastimen. Porque esa persona también tiene que evolucionar. Y si nosotros no evolucionamos no ayudamos en nada. Porque imagino yo, y esto quizás sea una fantasía, que quien lastima no es una persona feliz. Así es. Es que en muchos casos estas personas son un reflejo de ellos mismos. De lo que ellos están pasando en sus vidas en ese momento. Y es interesante eso que mencionas. Porque realmente muchas personas no se dan cuenta que cuando tú no le colocas límites a alguien. O cuando tú permites que alguien sobrepase ciertos límites en tu vida. Tú realmente no le estás haciendo un favor a esa persona porque tú quizás piensas que, bueno, es que no lo quiero herir. O no la quiero herir y no le quiero hacer daño. Sino necesariamente, como dices tú, no estás dejando que esa persona evolucione. Porque muchas veces las personas necesitan evolucionar a través de la pérdida. Y si eso significa que vas a tener que perder personas y tú te quieres quedar allí porque, bueno, tú piensas que le estás haciendo un favor a la persona. Realmente yo pienso que le estás robando el crecimiento a esa persona. Le estás robando la evolución a esa persona. Las personas llegan a nuestra vida con un propósito. Bien sea para enseñarnos o para nosotros aprender de esas personas. Y llega un momento en que uno tiene que aceptar que no todo el mundo va a estar en tu vida. Y si esa persona, como dices tú, hay que mandarla a la mierda si no te está sumando, si no te está agregando ningún tipo de valor. Y el hecho de mandarla a la mierda no significa que le vas a hacer daños. Eso significa que más bien vas a dejar que esa persona crezca. Que esa persona, al igual que tú, que al igual que yo, tome eso como un aprendizaje y piense, bueno, ¿y por qué yo perdí a esta persona? ¿Y por qué me pasó esta situación? Lo interesante es que tú empiezas a hacer todo esto de la poesía. También va en base a un corazón, ¿no? A un corazón roto, en cierta manera, ¿no? Es que, por suerte, todos nos rompimos el corazón en algún momento, ¿no? Y gracias a esa ruptura también es que aprendemos a sanarlo. Y aprendemos cómo es que se sana ese corazón. Aprendemos a sacar el amor propio de adentro y sanarlo con nosotros mismos. Y hay algo muy interesante, que muchas personas nos enseñan de amor, nos despiertan, nos muestran un amor inmenso dentro de nosotros. Y el error es creer que ese amor depende de esa otra persona. Y también en alejarnos de personas nos da la oportunidad de encontrarnos con otras nuevas personas. Pero, ay, mirá, somos muy cobardes. Somos muy cobardes. Entonces preferimos a veces quedarnos en el lugar seguro, donde por lo menos estamos. Y bueno, yo conozco esto, como mejor malo conocido que malo por conocer. Así mismo. Pero eso es una estupidez, es conformarse. Es quedarse en la zona de confort y quedarse en la zona de confort. Y realmente lo que muchos no entendemos es que el verdadero crecimiento, la verdadera evolución está fuera de tu zona de confort. En esos momentos en los cuales tú te sientes incómodo o incómoda, porque no sabes qué va a pasar, porque no sabes que eso nuevo que te viene, si va a ser bueno o malo. En ese momento es el momento en que nosotros crecemos. Y muchas veces, por estar nosotros en la zona de confort, nos estamos robando a nosotros mismos la oportunidad de crecer, la oportunidad de evolucionar, la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos. Mira, cuando era chico me hiciste acordar una historia, que también creo alguna vez la escribí en un poema, que no está en ningún libro, pero... Ah, mira, tenemos una exclusiva de uno de tus poemas. Era adolescente y de esa misma chica que me enamoré, íbamos a irnos de viaje, ella canceló el viaje la misma noche. Sí, yo me di cuenta de que, bueno, si había mucho miedo, entonces faltaba amor. Entonces esa relación no iba a poder prosperar. Y en verdad lloré, lloré de tristeza, lloré porque sentí que mis sueños se estaban haciendo pedazos, cuando en realidad estaba despertando. Pero bueno, yo creía que eran los sueños haciéndose pedazos. A los dos años, esa misma crisis me hizo moverme por lados diferentes, hice giras de teatro, conocí nuevas personas, y me fui sin querer a esa misma esquina, muy contento, me senté ahí y lloré de la emoción. Y en el momento que lloré de la emoción, me acordé que había sido la misma esquina en donde había llorado de tristeza. Me di cuenta que gracias a esa crisis, a ese dolor, yo estaba ahí donde estaba. Pero claro, costó llegar hasta ese momento, porque uno a veces se le impide a uno mismo, porque se cree que el mundo se termina ahí, porque se cree que no va a haber otra persona igual, porque se pone límites, porque le tiene miedo a lo nuevo, porque no conoce lo nuevo. Pero cuando uno se anima a conocer lo nuevo y a darse cuenta de que el mundo es eterno y la realidad está llena de oportunidades, pero para ver esas oportunidades tenemos que meternos en el momento presente, porque en nuestras cabezas, ¿cuántas oportunidades pueden saber? Nosotros, ¿cuántos sabemos del universo? Por ejemplo, yo, por lo que voy descubriendo, entiendo que sé muy, 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 muy poco del universo. Entonces, las posibilidades que yo me puedo imaginar también son muy breves, muy pocas, muy cortas. Para verlas en realidad tengo que estar en la realidad. Pero bueno, eso es difícil de afrontar a veces. ¿Sabes qué? Es interesante porque, bueno, en el poco tiempo que tenemos aquí en este episodio, hemos hablado de un par de cosas que son interesantes. Primero, lo que acabas de mencionar, que es que nosotros realmente conocemos muy poco de lo que es el universo, conocemos muy poco de todo, la abundancia de todas las oportunidades, de todos los cambios que nosotros podemos llegar. Realmente conocemos muy poco y llegamos a descubrir muy poco por esos mismos miedos. Y justamente al principio del episodio estábamos hablando de esas cárceles mentales en las cuales nos colocamos muchas veces, ¿no? Nos colocamos unas cárceles mentales y unas limitaciones a nosotros mismos basadas en suposiciones, basadas en escenarios mentales que a lo mejor nunca van a suceder y que realmente nosotros podemos ir más allá de eso, ¿no? Mirá, me apena escucharte. En verdad me da ganas de llorar lo que decís, porque lo viví tantas veces en carne propia y es un peso tan grande. Es lo contrario a la libertad. Totalmente. Estar preso de nuestros propios miedos, de nuestras propias ilusiones. Un amigo una vez me dijo que el miedo era la fe incorrecta. Y claro, es la fe incorrecta. Y también hay algo claro en el miedo. Hay algo que nos advierte. Por ejemplo, estamos al borde de un precipicio. Hay algo de obvio. Mi cuerpo me dice que si me tiro de ahí me voy a lastimar. Pero también lo noté en experiencia propia de que el miedo tensa mi cuerpo. Y que tensar mi cuerpo no es productivo para caminar por el borde de un abismo. O sea, si mis piernas se ponen duras, me va a costar. Y muchas veces, en algunos abismos, sean reales o sea metafórico, mis piernas se pusieron bastante tensas. Por lo cual yo me puse más torpe. Por lo cual hice al miedo más posible. Lo hice real. Porque si bien no conocemos nada de la realidad, si bien estamos descubriendo el presente y el presente es algo que se transforma momento a momento, también creamos. Creamos en un mundo que se crea a sí mismo. Porque esto es una gran locura. Porque mientras yo creo, vos creás. Y mientras vos creás, mi perra que está acá también está creando. Y todo se crea a sí mismo. La planta, la madera se transforma. Todo. Pero nosotros también somos responsables de esta creación. Somos parte. Y también hay otra cosa en el humano que lo noto muy claramente. Que es que nos subestimamos. No les damos valor a nuestras palabras. Y esto pasa también con las redes sociales. La gente habla, 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 habla. El que critica, el que halaga. Pero habla porque cree que nadie lo va a leer. Cree que su palabra no tiene peso. Que su palabra no puede abrazar o no puede lastimar. Ay, si todos nos diésemos cuenta que somos los líderes, no deberíamos ni deberían existir políticos que nos estén guiando. Ni tanta pelotudez. Ya solo con mirarnos a los ojos nos daríamos cuenta lo que es lógico, lo que es moral. Porque a veces no hace falta tanta inteligencia, tanto libro para explicarnos a nosotros mismos lo que conviene o lo que no. Lo sabemos. Pasa que pensamos mucho. Pasa que nos limitamos mucho. Totalmente. Y sabes que me parece súper interesante porque esto es algo que creo que es lo que está realmente cambiando el mundo. Las personas piensan que es imposible cambiar el mundo. Y lo que no entienden, y me pareció súper interesante que tú hablaste de que tu sueño de niño era cambiar el mundo. Y realmente yo creo que ese es el sueño de todos, de una manera u otra. Pero nos rendimos ante ese sueño porque pensamos que nosotros no podemos hacer ningún tipo de diferencia. Lo que muchas personas no entienden es que cambiar el mundo comienza cambiando tu mundo para que tú a través de tu mundo puedas cambiar el mundo exterior y el mundo que te rodea. Siendo la mejor versión de ti, tú puedes cambiar tu mundo y a su vez vas a afectar el mundo alrededor tuyo. Pues claro. Mirá, no solo nos rendimos ante la idea de cambiar el mundo, sino que nos convertimos en nuestros propios verdugos. Nos convertimos en nuestros propios verdugos. Somos nuestros peores críticos. Sí, y somos la gente que está haciendo este mundo. Somos la sociedad que está haciendo este mundo. Somos los políticos, somos los policías corruptos, somos el novio celoso, somos la novia histérica. Nosotros somos el problema. Pero hasta no resolver eso, no resolvernos a nosotros mismos, no indagarnos. Indagarnos no quiere decir que yo me meta para adentro. No, no. Yo soy todo. Entonces indagarnos también quiere decir que escuchemos al otro, que nos miremos a los ojos, que nos veamos, que seamos sinceros, que le demos al otro la posibilidad de conocerse conociéndonos. Hay muchas caretas. Que nos desnudemos, como dices tú, que ese concepto me pareció súper interesante. Y no necesariamente que nos desnudemos de ropa, sino exactamente lo que acabas de mencionar, que nos desnudemos de las caretas, porque lamentablemente vivimos en un mundo de apariencias. Pensamos que tenemos que aparentar algo para alguien, justamente para conseguir su validación. Y realmente la validación de las otras personas no importa. La más importante es tu validación hacia ti mismo. Cuando tú te validas a ti mismo, ya los demás te van a validar. Y si no lo hacen, está bien. Esas personas están en su proceso también. Entonces eso es interesante lo que tú dices, porque es justamente vivir desnudo. Es realmente mostrarte como tú eres. Y si todos hiciéramos eso de esa manera, como tú lo haces a través de tu poesía, yo creo que viviríamos en un mundo totalmente diferente. Más armónico y un mundo más lógico en el cual nos empecemos a descubrir. Porque en realidad no sabemos nada. A ver, no sabés qué hay afuera de tu cuerpo, ni sabés qué hay adentro. Podés tener algunas ideas de medicina, podés clasificar algunas partes de tu cuerpo, podés saber qué reacción hay si metés esto acá, si tocas esto. Pero en realidad, si miramos, cada vez todo se hace más profundo. No sé si tiene punto final esta profundidad. Quizá nuestras cabezas exploten a esto. Quizá para descubrirlo dejemos de ser humanos. Pero quizá sea un proceso. ¿Sabés? Fue muy interesante también lo que dijiste de esto que decimos de desnudarnos. Hace poco conocí a una persona muy interesante en uno de los viajes que hice por Chile, que fue un país que, no sé si te enteraste, vivió una crisis muy fuerte, en donde las personas se revolucionaron, en donde las personas salieron a la calle, en donde el gobierno pidió un toque de queda, en donde salieron los militares también a la calle. Y hubo algo muy interesante que fue que no había líderes. No había líderes entre las personas. El gobierno no podía hablar con ninguna persona. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que cada uno era su propio líder. Obviamente después se desvirtúan las cosas, hay muchos intereses en el medio, pero noté eso muy fuertemente, en el que se empezó a hacer una revolución sin líderes. Y eso es una democracia real. Y te quería contar que en ese momento conocí a una persona que ganó mi cariño, un amigo, el cual está completamente loco, a ojos de la gente normal. Él tiene un montón... No estamos todos. Sí, locos estamos completamente todos. Tiene muchísimos defectos, es muy bipolar, un día está muy triste, un día está muy feliz, pero tiene algo que es increíble. Es real. Y eso nos ayuda a conocernos. Muy pocas personas se bancan a alguien real también. Porque cuando vos te acercás a alguien real, inevitablemente vas a tener que conocer partes tuyas. No va a caretear nada. Sí, y eso es lo que muchas personas tienen miedo, es a demostrarse, es a mostrarse como realmente son. Dime una cosa, Nicolás. Tú escribiste el libro Hagamos el amor y luego escribiste otro libro que se llama Pedí un deseo. Tú describes este libro como que al momento en que las personas entran en ese libro, ya nada será igual porque ellos van a ver que cada deseo se va a hacer realidad. Que primero van a llorar, después van a sonreír, luego van a entender. Y ahí es donde tú les dices a ellos que nadie es tan normal, que nada está tan mal. Y que detrás de cada silencio está una verdad y que también brilla en la soledad. Entonces, ahí tú dices que ahí tienes una historia que va de la pena hasta la gloria, ¿no? Y me pareció súper interesante como tú describes cada uno de tus libros porque la verdad haces que la audiencia se conecte a otro nivel y entiendan que a través de la poesía tú puedes transformar a las personas como lo has estado haciendo tú. ¿Cómo nace Pedí un deseo? Pedí un deseo también es un proceso. Y también es este proceso después de haberme entendido un poquito más, después de haber abierto las alas y haber volado otro poco más, de haber descubierto otras partes del mundo, otras formas de pensar, porque eso hace abrir la cabeza, descubrir otras maneras de pensar y de pensarse. Y me parece súper interesante esto de la pena hasta la gloria. Mirá, hace poco, justamente hoy, le dije a alguien, no sé si notaste en el mar que me dijiste que tenés a dos horas de donde estás hablando en este momento, que a veces está calmo y que a veces está muy bravo el mar. Bueno, eso mismo pasa en mi interior. A veces estoy súper calmo, a veces estoy bravo, a veces estoy triste, angustiado, a veces estoy alegre, a veces me explota algo por dentro. Y todo eso me hace, la pena y la gloria, es que sin esa pena no hubiera existido esa gloria. Y quizá la felicidad sea aceptarnos en comunión con todo esto que somos, aceptar la oscuridad y aceptar la luz. Y la angustia ya deja de doler, la angustia termina siendo profunda, la angustia termina mostrándonos otras partes de nosotros, vacíos a llenar, partes que ver, partes que curar. La angustia también nos libera. Sí, es que totalmente, todo es un proceso. Porque tú sigues descubriendo, porque a mí me gusta la parte, como tú describes todo el proceso, o sea, como hay luz, también hay oscuridad. De por sí tú dices, las luces que hay en tu alma y las sombras que hay en tu memoria. No importa donde abras, un consejo obtendrás y lo que guarda el alma leerás. De verdad que a mí me gusta como tú describes tus libros, porque le haces ver a las personas que realmente existe, puede existir algo tanto positivo como negativo. Y como dices tú, al final de cuentas, la idea es aceptarnos, aceptarnos tal y como somos. No resistirnos a que un día podemos estar felices y un día podemos estar tristes. Y lo que hablábamos inicialmente, dejar de buscar la felicidad, porque la felicidad no está allá afuera, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Y las personas se cansan de buscar la felicidad donde no la hay, en otra persona, en un nuevo carro, en un reloj, en un apartamento, en muchas otras cosas. ¿Cuánto desgaste emocional hay por cuánto? Un segundo de felicidad. Y la mente no es que, no, no, no perdona, ¿eh? No te dice, bueno, llegaste a la felicidad, listo. No, no, no. Vas a tener que encontrar una nueva felicidad. Y vas a seguir corriendo cual ratón en una ruedita. Que eso es lo que somos también, ratón en una ruedita. Pero bueno, ahí, entre otro tema, nos creemos tan diferentes al resto de la especie animal que nos damos con el derecho de matarla, de lastimarla, de comerla, de vestirla. Somos tremendos. Nosotros, como te dije antes, somos nuestros propios verdugos. Y me parece súper interesante porque es eso. Lo que estamos hablando es que, en muchos casos, basamos nuestra felicidad en... Hacemos una dependencia de nuestra felicidad en algo. Y ya cuando ese algo o ese alguien no está, entonces ya le damos el significado que no podemos ser felices. Porque hicimos esa felicidad dependiente de otra persona o dependiente de algún objeto material. Y nos damos cuenta que cuando la perdemos, como dices tú, me parece súper interesante, es una felicidad que de verdad duele. Una felicidad que te demina causándote muchísimo sufrimiento. Y tomemos en cuenta de que nosotros no sabemos manejar nuestros pensamientos. No sabemos lo que pensamos en realidad, ni sabemos bien lo que sentimos. Entonces, cuando nuestra felicidad depende de otra persona, necesitamos saber lo que siente el otro, lo que piensa el otro, lo que hará el otro. Así es. Evidente que vamos a perder en esa batalla, porque vuelvo a lo mismo. Yo que no me conozco, quiero saber qué piensa el otro, que tampoco se conoce a sí mismo. El amor real es descubrirnos. Eso es el amor. Ayudarnos a descubrirnos entre nosotros. Y obviamente hay amor del que podemos llamar romántico, sexual. Y es hermoso. Pero no tiene que ser una barrera. Ni tampoco tiene que ser una meta. Mira, qué interesante. No tiene que ser una barrera y no tiene que ser una meta. O sea, es dejar ser las cosas lo que son y aceptarlas como son. Sin necesidad de tratar de cambiarlas, ¿no? Que es lo que le sucede a muchísimas personas. Tratan de forzarle una idea a alguien. Que realmente, una idea que a veces ni ellos mismos creen, ¿no? Que esa es la parte que es interesante, porque todo se basa en suposiciones. Todo se basa en supuestos, en escenarios que no existen. En esas barreras mentales que nos colocamos nosotros a diario. Entonces, como dices tú, imagínate eso multiplicado por dos, cuando tú llevas eso a otra persona. Si ya nosotros internamente lo estamos viviendo, cuando lo multiplicamos por dos, por tres, por cuatro, porque lo llevamos al mundo exterior, a otras personas. Ahí es cuando se crean estos desastres mentales y emocionales que vivimos en la sociedad hoy en día. Súper interesante. Súper interesante y a la vez súper terrible lo que hacemos nosotros con nosotros. Pero espero algún día nos entendamos y entendamos. ¿Sabés? Estaba buscando un poema que, en verdad, mis libros tienen tantos que... Y yo me pierdo a veces en ellos. Así que no logro encontrarlo. Pero te puedo contar un poco que habla sobre los celos. Y dice en una parte del poema que los celos son la parte del amor que no ama. El lado oscuro. El que no brilla, pero opaca. Que los celos son el techo de los sueños. El tacho de basura. Y bueno, sigue el poema. Explicando esto, la incoherencia de los celos. La incoherencia de intentar manejar los pensamientos del otro. De usar al otro como si fuese un amuleto de nuestra suerte. Como si fuese una cosa, en realidad. Y no una persona. Porque cuando tenemos celos, dejamos de ver al otro. Dejamos de amarlo. Y lo peor de todo es que lo hacemos en nombre del amor, ¿no? Nosotros que nos llamamos que amamos al otro, en realidad estamos haciendo algo terrible. Mirá, acá después del tacho de basura y el techo de los sueños, dice esto que me enseñó mi amigo. El miedo. Que los celos son el miedo. La fe incorrecta. Y que los celos pasan como una navaja acariciando el interior, rompiendo todo alrededor. Sufren por un pasado que imaginan y por un futuro que crean. No viven el presente. Sufren. Los celos sufren. Cortan las alas y se justifican en nombre del amor. Temen perder al otro si vuela. Como si fueran dueños de su cuerpo. De sus sueños. Los celos lo amarran a su propia mediocridad. Los celos ensucian al amor. Lo achican. Lo alejan. Lo matan. Mirá, es algo que me quedó muy claro. Los celos no saben un carajo del amor. No saben nada. Y las personas, lo interesante es que muchas personas piensan, no, pero es que si no me cela no me quiere. No, al contrario. Yo diría que al contrario. Los celos son muchas inseguridades internas que tienen las personas también, ¿no? Y eso es lo que me gusta de tu poesía. Sí, o sea, tu poesía habla mucho del amor, de corazones rotos, habla de amor propio, habla de reciprocidad, habla de todas esas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el amor que realmente te ha llevado a ti a escribir todas estas cosas? Puedo resumirlo en una palabra hermosa. Hermosa experiencia. Y también dolorosa, ¿sabes? Las veces que sentí amor tan profundo, ese amor que nos pone efervescente el cuerpo, después ese amor que vemos a un otro y nos alegra la existencia, colorea lo que está ahí, casi gris, ordena todo, pone las cosas en su lugar y por algún momento, por algún tiempo, todo es mágico. Y lo malo es bueno y si hay que esperar el colectivo lo esperamos y qué carajo importa, está todo hermoso. Y cuando llega el momento de los besos y de los abrazos y esas risas que parece que no tienen fin, pero sí tienen fin. Y las veces que sentí el amor con esa intensidad, también sentí el vacío con esa intensidad, la misma angustia, como algo que viene de la mano. Pero en los procesos, en mis relaciones, en mis amores, fui aprendiendo. Y en ese aprender fui achicando las brechas, haciendo que el amor sea más profundo, sin tanto saltar, pero sí profundo y alegre, y que la angustia sea algo a aprender, algo que tengo que resolver yo, conmigo mismo, que no tengo que ir corriendo tras el otro y obligarlo a que llene una parte que tengo que llenar de mí. Totalmente. Eso sí es interesante. Es algo que tienes que llenar de ti. O sea, tú colocas de nuevo tu felicidad en base, la haces una dependencia de la otra persona, cuando realmente depende de ti. Me llamó muchísimo la atención en tu cuenta, porque realmente tú escribes mucha poesía y tus posts están llenos de poesía. Y una de las cosas que hemos estado conversando es que a veces esos aprendizajes están llenos de dolor, pero que el dolor hay que aprenderlo a soltar. Muchas personas se aferran al dolor más allá que soltarlo, ¿no? Se aferran. Es como tienen, se forma una identidad, como una parte de su identidad. Entonces tú dices, en uno de tus posts que me llamó mucho la atención, es que dices que todos pasamos tormentas y puteamos a solas y lloramos por horas. Todos sobrevivimos a algún miedo y nos ilusionamos al pedo y pagamos todos por buenos. Todos fracasamos, todos rompimos lo que alguna vez cuidamos, todos perdimos lo que una vez amamos, todos quisimos irnos de casa, todos nos sentimos de otra raza y todos extrañamos a alguien que ya nunca nos abraza. Todos nos tuvimos que transformar, todos nos tuvimos que levantar. Y lo más importante, que más me llamó la atención, y eso no nos dio derecho a las... ¡Qué hermoso! Me encantó escucharlo de vos, ¿sabes? Como dijiste, escribo tanto que sí puedo saber que esto es mío y lo recuerdo, pero me sigo sorprendiendo, porque también yo me descubro a mí mismo haciéndolo, como lo dijimos, y al escucharlo puedo entenderme, puedo entender un poco más la vida. Y sí, claro que no nos da el derecho a lastimar, y claro que lastimar no nos va a sanar. Claro que no es el camino, aunque sea el camino que eligieron muchos. Pero no tiene que ser el tuyo, ¿no? Que es lo más importante. Cada uno de nosotros tiene el derecho y el deber de elegir nuestro propio camino. No tienes por qué seguir el ejemplo de otra persona, si para otra persona sanar es hacerle daño a otra persona, porque realmente vamos a estar claros, nadie sana haciendo daño a nadie. Eso es mentira. Realmente terminas haciéndote muchísimo más daño. Mira, a mí me parece, no puedo decir que es una verdad absoluta, pero por mi experiencia puedo decir que la comparto lo que acabas de decir. Y si lo vemos lógicamente, si yo le pego una piña en la cara a alguien, me voy a lastimar las manos. Así es, te vas a lastimar las manos. Y después el otro me va a querer pegar también, ¿eh? Ahí es donde viene, exacto, la parte de la reciprocidad. Sí, ya hasta olvidándonos del otro, ¿no? Digo, hasta olvidándonos de que voy a lastimar al otro. Hasta por uno mismo, el amor es inteligencia. No es algo cursi, no es algo esto de lo romántico, ¡ay, el mundo de rosas! No, no. El amor es algo que nos hace producir más, generar más. Si viviésemos en un mundo de amor y empatía, ¿vos te pensás que seríamos tan estúpidos de estar gastando tiempo construyendo bombas? ¿Construyendo rejas para cuidarnos de otro? ¿O pagándole a un policía que no quiera hacer su trabajo? Porque hay muchísima gente que soñó con hacer otra cosa. Obvio, hay mucha gente que quiere ser policía, bla, bla, bla. No estoy metiéndome con los policías. Sino lo que estoy queriendo decir es que hay mucha gente que tiene sus sueños guardados. Lo que en realidad le brota del alma, pero ni siquiera lo sabe. Porque ni siquiera se escuchó. Porque el mundo lo llevó para otro lugar. Y claro, es difícil salir de la corriente, ser la gota que se revela y se rebalsa. Tú sabes que lo que es interesante es que realmente lo que no nos damos cuenta es que vivimos en un mundo que está modelado en cierta manera en base a lo que quizás ese 1% de las personas puede llegar a ser. Y esto es algo que yo siempre me pregunto cada vez que yo viajo, que voy por un aeropuerto y tengo que pasar por todos esos controles de seguridad. Todos esos son controles de seguridad que fueron implementados porque quizás existe un porcentaje muy mínimo de una persona que puede llegar a hacer daño y termina afectándonos a todo. Igualmente pasa, por ejemplo, con lo que dices tú. Nosotros vivimos en rejas y encerrados porque puede haber un pequeño porcentaje de personas que tiene esa capacidad de hacer daño. Vivimos en gobiernos con leyes, que realmente esas leyes, muchas de esas leyes están creadas para esas personas, esa porción pequeña de personas que quizás no son capaces de tener sentido común. Porque en muchísimos casos lo que dices tú es que si tuviéramos esa empatía, si tuviéramos ese amor, realmente no habría necesidad de leyes porque ya tú sabrías de que tu derecho termina en el momento que comienza el derecho de otra persona. Y es tan sencillo como eso. Tú no puedes robarle algo a alguien que no te pertenece porque en ese momento tú estás violando el derecho de esa persona. En muchísimos casos es sentido común. Pero vivimos en un mundo que ha sido totalmente formado, ha sido modelado y ha sido moldeado para este pequeño porcentaje de personas que pueden llegar a hacer daño. Qué terriblemente hermoso lo que decís. Hermoso por la conciencia que hay en tus palabras. Y sí, claro, así vivimos en un mundo que está hecho para unos pocos. En un mundo en donde esas leyes muchas veces hacen que nosotros mismos seamos nuestros propios enemigos. En donde tenemos que pensar que las otras personas están para hacernos daño. Donde realmente nos robamos del beneficio de la duda de que no todo el mundo es malo. Y ahí vuelve el miedo. Y ese mismo miedo es el que hace que... Mirá, si yo voy caminando por la calle, me cruzo tres personas y yo les tengo miedo. Seguramente, yo no las mire a los ojos, no mire a las personas. Simplemente voy a ver lo que está viendo mi miedo. Pero mi miedo, mientras veo mi miedo, no estoy viendo la realidad. Primero, no es nada seguro. ¿Vivo en un mundo de suposiciones? ¿Cómo? Me la paso viviendo en un mundo de suposiciones porque estoy viendo a través de escenarios que quizás no vayan a suceder. Imagina qué inseguro es vivir en un presente que yo no estoy conociendo. Me voy a tropezar porque no estoy viendo lo que hay delante de mis ojos. Y está claro que me voy a tropezar. Y si me caigo, quizás haya otro que no me va a ayudar porque también quizás tiene miedo de que si me ayuda yo lo lastime. Pero igualmente, cuando rompemos estas barreras, cuando nos animamos, encontramos gente que también se anima. Y eso me enseñó a viajar. Viajar y por algún momento no tener nada y encontrarme con gente que da el corazón. Que eso es mucho más que todo. Eso es mucho más que todo. Así es. De por sí, otro de los posts que me llamó muchísimo la atención, tú hablas de que, mira, podemos estar rotos, pero tenemos un corazón gigante, ¿no? Y tú dices, y me encantó, y creo que le va a llegar a todo el mundo que nos está escuchando. No mereces irte a dormir llorando, no esta noche, no después de todo el amor que estuviste dando, no después de todas las tormentas que resististe soñando. Si perdiste mucho para que otros mantengan brillando, se mantengan brillando, para que te terminen olvidando, pero ganaste más un corazón que se vive agrandando. De verdad, qué bonito. Ajá. En algunos momentos duros de mi vida, tristes, complicados, me levantó y me ayudó el saber quién soy. En el sentido de quién soy, del amor que hay adentro mío, de lo que doy. Porque cuando nos vamos a dormir o cuando se hace silencio, estamos nosotros con nosotros. Y nosotros somos nuestros consejeros. Si somos unas personas de mierda, nuestros consejos van a ser los de una persona de mierda. Si somos buenas personas, nuestros consejos van a ser los de una buena persona. Y vamos a tener en quién sostenernos. Vamos a poder sostenernos en alguien que vale la pena. En alguien que tiene mucho que dar. Y qué más lindo que ayudarnos nosotros a nosotros mismos, que reconfortarnos. Y de ahí vuelve a lo mismo. El dolor se transforma. Y si no nos mata, como hay una frase conocida que dice, nos hacemos más fuertes. Totalmente. Qué bonito, qué bonito. Nicolás, ¿por qué no le regalamos tu poema preferido a nuestra audiencia antes de despedirnos? ¿Por qué no nos lees algo que hayas escrito, que sepas que es muy cercano a ti y a tu corazón? Mira, hay dos poemas en el primer libro. Hay muchos que son lindos, pero estos salieron en el momento en el que no tenía tantas estructuras para escribir. Hay uno que nació de una carta. Una carta que le envié a esa chica que te conté, que en mi adolescencia me enamoré. Después de esos dos años, después de que yo ya había viajado, ya había llorado y ya había reído, le mandé, bueno, una carta. No fue una carta, fue un mensaje de Facebook. Pero que sería lo mismo que una carta para la gente de mi época, ¿no? Quizás antes lo hacían con cartas, ahora lo hicimos con Facebook. Y te lo voy a contar apenas lo encuentre. Igual ya lo dije tanto que me lo sé, está en mí ese poema, pero hace mucho no lo digo. Así que espero, me esperen un ratito, mientras usemos cada silencio para, podemos aprovechar el silencio para escucharnos a nosotros mismos. Para escuchar a esos consejeros que esperamos que no sean consejeros de mierda, sino sean consejeros buenos. Sí, claro. Y para escuchar esa voz que está más allá de los pensamientos. Porque creo que todos podemos discernir entre la voz de los pensamientos y esa voz que escuchamos. Como un cantante latinoamericano que dice, esa voz que todos escuchamos y todos ignoramos. Esa voz que todos ignoramos y todos escuchamos al meternos en problemas. Así mismo. Esa voz que la tiene más clara, ¿no? Esa voz que entiende las cosas, que está libre de miedos, libre de perjuicios, libre de mucho, libre de nosotros, libre de lo que nos enseñaron. El poema en el libro es el 78 y tiene un dibujo de ella, como todo este libro, tiene dibujo de las personas que me inspiraron a escribir estos poemas. Porque hay algo muy lindo, hay una frase que está en el otro libro que dice, el que se lleva bien con su ex entendió bastante del amor. Ah, qué bonito. Y gracias a Dios me llevo bien con todas mis exes. Bien, me alegro. Me alegro. Y a veces llevarse bien no es perdonar, no es abrazar. Si no, llevarse bien es liberar, ¿no? Dejar de cargar con lo que nos hizo el otro. Porque hay gente, obvio, que cuando yo dije esta frase me dijo, pero, bah, ¿cómo voy a llevarme bien con el tipo, con la mina que me cago a trompadas? Sí, lo entiendo. Pero hay que soltarlo eso. Eso también es llevarse bien. Este poema dice, Quiero que sepas lo que no supe hasta ayer. Que sepas que dentro tuyo hay un poder enorme. Que tan pequeña te ves y tan enorme sos. Que quiero que sepas que vos decidís tu futuro y que el miedo, ese que nos corta la respiración, son solo las palabras que gritan no saber. Pero si estás segura con vos, ese miedo ya no tiene voz. Quiero que te animes, que saltes, que hagas siempre lo que querés, que te escuches. Porque vos sos tu mejor consejo. Que vivas ahora, porque ahora es lo único que hay. Y más que nada quiero que sonrías. En acto solidario. Para ser feliz a gente como yo. Sos linda. Linda del ser a los pies y al revés. Sos tierra y cielo, mitad y mitad. Como un ángel que ni sabe que lo es. Me encantaría, claro que me encantaría, que cuando te mires al espejo, veas lo que yo veo en vos. Sos luz. Creé. Nunca dejes que te empape el mundo de su estupidez, de su falsa madurez. Ya sé, yo soy un soñador, incorregible, pero vos también lo sos. Que los que no se animaron a soñar no digan que no existe un mundo de hadas, un lugar ideal. Porque existe. Porque te lo juro. Porque lo vas a conocer. Qué bonito, qué bonito. Sabes que como parte de nuestro programa, nosotros tenemos una zona de membresía gratuita donde le damos a todos nuestros oyentes, le damos un obsequio digital de cada episodio. Yo pienso que este sería un obsequio bien bonito que las personas puedan tener acceso a ese poema y lo puedan leer de nuevo y cuantas veces quieran. ¿Qué te parece? Me parece genial compartirnos y me encantaría, antes de despedirnos, leerte otro poema que hace un resumen a lo que creo y a lo que sigo creyendo. Por supuesto. Bien, gracias. Dice, creo que no existen los imposibles, que solo sobran los cobardes, que otro mundo es posible, que acá nunca es tarde, que un segundo puede durar toda una vida y una vida puede cambiar en un segundo. Creo que la risa es algo serio y hasta eso hay que tomarlo en broma, que la meta es disfrutar el camino, que solo ahora se escribe el destino. Creo que no hay amor sin libertad, que de fantasía se hace la realidad, que no hay que perseguir a quien se va, que si quiere volver ya volverá, que no hay que olvidar a quien está, porque lo que es ya nunca más será. Creo en la gente, en la que abre la mente y entiende que para ser igual es primero. Hay que aceptar que todos somos diferentes. Creo en los sueños que duermen poco, en los cuerdos que parecen locos, en los besos que van del alma a la boca, en su piel sin ropa. Creo en los que van tropezando, porque esos son los que andan volando, en los que andan perdidos, porque esos son los que se van encontrando. ¡Guau! ¡Qué bonito! Yo creo que ese también se lo podemos regalar, los vamos a tener allí en el área de membresía. De verdad, Nicolás, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en nuestro programa por Regresando Ando. Unas palabras antes de despedirnos para nuestra audiencia. Que el placer es nuestro y que sigamos descubriéndonos y que nos animemos primero, ante todo, a descubrir que no sabemos nada, que sabemos bien poco de nosotros mismos y que eso es un montón, porque en eso se nos abren las puertas del descubrimiento, de aprender, de expandirnos. ¡Qué bonito! Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. De verdad que disfrutamos bastante hacer este episodio. Recuerden, todos ustedes que nos escuchan, vayan a nuestra página web progresandoando.progrego.com Recuerden registrarse y si ya están registrados, vayan al episodio de Nicolás y ahí van a encontrar estos dos lindos poemas para que los puedan leer cuantas veces ustedes quieran. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrego.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelabar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!